Música Se pasa siempre gritando como un buen animalote Allí donde está sentado las pájaras, hay un abogado Como es un pájaro, un bobo, no sabe por qué brindar Yo quisiera ser como el margarito bobo La zorra enamores al margarito bobo Que bonita vida es, margarito bobo Yo quisiera ser como el margarito bobo Música Para que la doce, mi amigo, Enrique Un palorado, un tope, se encontraba un pájaro Se pasa siempre gritando como un buen animalote Allí donde está sentado las pájaras, hay un abogado Como es un pájaro, un bobo, no sabe por qué brindar Yo quisiera ser como el margarito bobo La zorra enamores al margarito bobo Yo quisiera ser como el margarito bobo Que bonita vida es, margarito bobo Y a la famosa, este saludo Que no sé, que no sé, compadre Y que bailes, y que bailes Y que bailes, y que bailes, y que bailes Y que bailes, y que bailes Y que bailes, y que bailes Y que bailes Y que bailes, y que bailes, y que bailes Y que bailes, y que bailes, y que bailes Y que bailes, y que bailes, y que bailes Y que bailes, y que bailes, y que bailes Y que bailes, y que bailes, y que bailes Y que bailes, y que bailes, y que bailes Y que bailes, y que bailes, y que bailes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!